El Tumorro Estaba interesado el hombre, pero al final no podía ser. Y nos vamos aquí de Holanda con unas sensaciones muy positivas. Se puede sentir uno viejo cuando se acaba un cigarro. Tiempo a oro. Aprende en el reto. Aprende en el reto. El reto. ¡Suscríbete al canal! 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 sujetado ahora al escenario y eso también me hizo gracia porque ya como 4 o 5 y me pareció excesivo. Yo durante todo el concierto estuve escuchando a los dos chavales esos, tío, a la cabeza los huevos porque se tiraron como una hora gritando, ¿no? Y gritando justo al lado mía, pero bueno. Es como uno siempre quiere lo que no tiene, tío. Si la peña está muy callada, pues está muy callada. Si la peña está dando voces, pues hay que no me oigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Señorito! ¡La chica! ¡Vaya material que te estás jencando! Esto no es todos los días que nos llevan aquí encima de un coche por el festival. ¡Estamos forrados! ¡Echo vamos! ¡Me voy a comprar un piso! ¡Me voy a comprar! ¡Suscríbete al canal! Hay mucha gente que viene a los conciertos que dice... ¡A mí la música electrónica no me mola! Yo en verdad escucho heavy o escucho rock, me gusta hip hop, indie... pero la música electrónica a mí no, pero lo que tú haces sí. Y eso está bien, ¿no? Es dar una oportunidad de introducir a lo mejor a otras personas que no se han interesado por la música electrónica. La música electrónica, ¿no? También tiene un poco de romantismo. También tiene un poco de romantismo, de música y todo eso. Defender los ideales y luchar por una causa, ¿no? Aunque uno nunca sepa la causa por lo que lo hace, ¿no? Y también es una búsqueda de esa causa. Don Quijote. Yo me he quedado cuadro igual que vosotros. Yo no sé... José José, que has roto aquí los teclas. 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 Me quedan todavía hasta el dj6, tío. Yo a los dj6 soy bastante regulero, tío. Que soy muy malo. Que soy muy malo. Mi dj6 son como... como las corridas de curro romero. Puede ser que sea la leche y que sea tremendo y que sea una noche épica, o puede que sea una espantada. Espantado. Pero la situación que tengo está bien. Lo que pasa es que a veces sí. Favela, funk, ghetto house. Así un poco de guarrete. Antiguo. Bueno, mi hermano siempre habla como que supiera todo el cabrón, ¿no? Como que él sabe todas las cosas. Pero eso es mentira. No tiene ni puta idea. Lo que pasa es que cuando te lo dice, te lo dice con una seguridad y una confianza que hasta te lo crees, ¿no? Hombre. Y cuando se vino a Berlín siempre me decían las cosas. Y yo decía, ah, pues hostia, tío. Qué inteligente eres. Tienes razón. Y yo a mis colegas. Mi hermano, estoy listo. Y esto maduro y tal. Y ya después de los tres meses me di cuenta que lo que decía eran dos polladas, que no tenían sentido, tío. Me lo hacía caso y se liaba todavía más la cosa. Así que siempre que mi hermano me dice algo ya casi me lo creo. Y después a los cinco segundos digo, haz todo lo contrario de lo que te dice. Mira, de algo le sirve entonces mis consejos, ¿no? Ha aprendido ya la técnica que le debía. Mira, esto es una cárcel. Mira. Mi celda. Mira, Telia, ¿tú te crees que yo puedo dormir ahí? En esta cama. ¿Sabes lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que dormir en el suelo. Mañana me iré a qué escalar. Nosotros ya llevamos muchos conciertos hechos. Pero yo creo que también se nota un poco entre nosotros pues la química de que somos hermanos. Yo tampoco es que sea una persona muy enérgica ni nada, pero sí que tenemos mucha energía, ¿no? Y se desprende mucha, se ve mucha fuerza en el escenario, ¿no? conception de la ciudad. ¡Qué es lo que nos vemos! ¡Qué es lo que veo! ¿Qué haces? Vi ha llegado a unas 20 minutos aproximadamente, lo que funciona muy bien. Luego nos juntará bien en un poco con el llamado a un poco de la ciudad. A lo largo del spanismo, y, al menos, lo que me hace mejor en la ciudad, y el gestión de la ciudad, y el pincelde alemán es una buena combinación de Quisimius. Nosotros desconocimos por la distancia, desconocimos la escena de Berlín en este caso y bueno, cuando nosotros fuimos allí a conocerlo, a actuar con él, vimos realmente la importancia que tiene, el público que tiene, la dimensión que tiene allí y Berlín-Granada está muy lejos y eso hace que te sientas más orgulloso de conocerlo y de sentirse, bueno, especial con él, sabes? Quisimius lleva Granada adentro, yo creo que él llamó profundamente a su tierra y el hecho de vivir lejos de su hogar de origen hace que sienta una necesidad imperiosa de introducir elementos del folclore de su tierra en su música. Yo creo que esto es algo que le favorece mucho porque hace que en Europa sea percibido como algo inusual y exótico. Slow your tempo Slow your tempo ¡Slow your tempo! ¡Slow your tempo! ¡Slow your tempo! I think he has, in his live acts and in his tracks, he has this kind of Pulp Fiction sounds. He mixes with the Berlin sound. It's like rock and roll, but with beats and with half beat and with rock and headbanging and singing and instruments and it has this kind, I would say it sounds like Pulp Fiction. So that's what I really like, yeah, as it sounds. In this club we have all the sounds, sounds like Kissimus, we have also rock and roll releases because rock and roll bands played in this area on special places. We had the circus where we have downbeat, dubstep and all this stuff with singing and orchestra. I try to show what's happened in the club as well, between the techno, you know, not only techno. Berlin, it's a place where you can do things where you can't do in other cities. That's a small town and their own platform is fine so you can do things from clothing. Are you doing anything in this club? Because I tell you that you're goin' a new intersection of maybeharing space that's going to be the same or not asρό. Everybody keeps fighting for people who know what the realities of being. We're probably a bit watching a film about that as well. Let's focus on shining 1500 feet in some estamos in this bar, I like the man's doing business with presidents finds himself. es una comunicación muy fuerte también entre personas porque uno solo el flamenco no lo puede hacer como un diálogo entre entre baile que crea ritmo que crea un beat y lo transformamos a música electrónica entonces rompemos digamos la estructura como normalmente crea música como ciudad muy abierta el contraste más máximo para mi cabeza al flamenco digamos tradicional entonces esa mezcla la llevo yo en mí no entonces como un ping pong él empieza a hacer algo a su manera con eso lo que grabamos y luego yo le digo una equipo en el flamenco aquí sería momento de clímax y luego un momento de pausa todos los músicos los guitarristas los cantadores los palmeros y bailados todos vamos juntos y si trabaja con música electrónica tienes esas esas velocidades no y entonces eso en eso estamos a ver cómo lo vamos a hacer cuando lo hacemos en vivo que podemos también tener esos cambios entonces lo estamos también trabajando eso qué pasa si de repente hay un cambio de un ritmo de 4 a 12 o de repente de una velocidad y de repente cae y no todas esas cosas no están influyendo nuestra música y si es que viene aquí a esto entonces pues algo de esto no he venido aquí ni a tomar tapa ni ni a ver cerveza y a comer salchichas no he venido a hacer música y música tiene también un carácter irónico a veces no y sobre todo cuando hice el disco de surf también sí me gustaba un poco los los reírme un poco de los clichés que tenemos los españoles fuera y aunque eso en españa nos parezca por llamarlo de alguna manera una catetada lo que sea es de verdad lo que la gente nos conoce fuera y el hecho de utilizar eso también para para reírme haciendo una crítica a nuestros clichés pero también utilizando eso como factor de identidad pues es genial es es hard es decir porque se sabe que ya siempre siempre estoy pensando en mí estoy en el máximo de los beats y en el máximo de lo que se puede hacer y en el máximo de algo que se puede hacer algo que se puede hacer puede hacer solo un acorde o dos puede ser una compleja de harmonía que se puede hacer pero en el máximo de algo que se puede hacer en las que uno puede ser unido. Por eso compré en Colombia esto la Karina y suena así, grabé una nota, me la puse en el teclado y dice que puedo hacer acordes, tío. Y suena así medio desafinado, este va a ser otro que hice el proyecto y me gusta, tío, mira. ¿Qué es la música? La música, también la música, no es un stillstando. Es también muy importante, que hay una nueva desarrollo. Y creo que hoy en día estamos en un punto donde la vanguardia y la desarrollo todavía más adelante. Y también como club, el que tiene que tener la la mejor manera, lo fortalecer, lo fortalecer, lo fortalecer, lo crear y el que les enseñan nuevos, 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 nuevos nuevos. Y que no se en un punto no se mantiene. Es es también que siempre ocurre, que la gente se dice que es ahora mismo. Y que es solo eso y eso y eso. Y eso es no. Es es heutzutage mucho más, mucho más, mucho más, más que siempre. Es Ese es uno de los motivos para que no te quede. Porque no te quede así. Exacto. ¿Has visto ahora en tantos años un poco de perspectiva sobre la música electrónica? ¿Has visto en la música en general? Es un herz, cuando alguien dice que te ha influenciado. Es muy bueno. Pero hay que seguir. Para mí no se ha cambiado mucho. Siempre hay que descubrir cosas. Y pensar en los proyectos. ¿Qué es lo que se llama? Sí, sí. Creo que la estructura de estas estructuras de las estructuras desaparecen. El pensamiento de Raster, Bass, Snare y Hi-Hat tiene ningún sentido. Y que es mucho abstrácto. Puede también, ¿cómo es? ¿Dónde ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? saber, qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? punk und wir sind schon glücklicherweise in so einer DIY-Phase, wo es halt auch toll ist, dass man halt einfach frei sein kann und einfach seine Ideen umsetzen kann, weil heutzutage alle Möglichkeiten da sind, dass man unabhängig seine Sachen einfach produziert, rausbringt und ein eigenes Label hat. Und es ist auch gut, dass es so ist, weil somit halt auch die Mainstream-Industrie halt an Macht verliert und halt an Einfluss, was bestimmte Trends angeht. Früher war es halt einfach so, der, der das Geld hatte, konnte halt auch die Trends setzen. Das ist heute anders. Also ich glaube, es ist grundsätzlich nicht so ganz einfach, wirklich gute Musiker oder gute Künstler zu finden. Also Künstler, die einen entsprechenden Anspruch haben an die Musik, die eben nicht so diesen einheitsfrei machen. Aber es gibt viele junge Leute, die im Kopf sehr weit sind, Berlin, alte Freunde, neue Freunde. Ist halt so ein Schmelztiegel, weißt du. Das spüre ich schon, dass Berlin da auch besonders ist. Haben ja viele Großstädte, Berlin, da ist halt alles noch ein bisschen jünger, so weißt du, seit der Wende quasi, seitdem die Mauer aufwehren ist. Man kann okay billig leben, wenn man keine Knete hat. Und das Geist ist ja, du denkst ja auch ja nicht drüber nach, weißt du. Ach ist das toll hier in Berlin. Sondern das hat sich ja irgendwie, ist ja einfach so passiert. Man denkt ja nicht drüber nach, ob das jetzt akzeptiert ist oder Clubs oder irgend sowas. Das ist ja einfach so immer irgendwie irgendwas passiert. Even though the city got way more expensive in the past ten years, it's still not as expensive compared to whatever London, Paris, New York. You know, that you don't have to like try to get people to your studio and they're like, oh no, in two hours I have to go to my next job and then I have to do this. No, it's just like, good, let's just create and see what happens. You meet people like Jose, you meet, you say let's make music together. He comes to my studio every morning at 10, he was at my fucking studio. So there was no pressure in creating this project. It was just two guys in Berlin who met and to create something and see what happens. And that spirit I think is a beautiful spirit. I think there's a lot of that happening actually, you know, whether we ever get to see the results or not. There's a sensibility of how clean or how dirty or how raw. Whenever we work, we want to try for each project to get these parameters. It's poetic but it's, you know, there's something unconditional. That is the energy of Bonaparte. But then, you know, there's the basses and the snare drums are so fat and the snare drums are almost like bass drums. So that's Jose's world. We're in there but we really try to come out as something else, mule and man. So, sometimes I'm the mule, sometimes he's the mule. Yeah. 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 jakby Que hayas tocado para miles de personas, que sean mis ya que no yo leño, entonces tienes que levantar y ya está, ¿no? Entonces eso te serena bastante, ¿no? Te atras los pies a la tierra. O en el bus y ¡pum! 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 Y no hay nada más. Y, creo, hay que tener que entenderlo. Y estoy muy feliz de conocer esta mundo, porque me ofrecer mucho, también José a entender. Antes de antes, estamos muy emocionados y espero que todo va bien. Después de todo el año que está en la Biblia, y estoy muy nervioso. Y siempre me preocupa si las personas que me gustan. Y siempre vienen las euphorias en SMS, cuando todo está listo. Y luego es Montag. Y luego es como cada una de las personas que me gustan. Y luego es como cada una de las personas que me gustan. ¿Qué quieres comer? ¿Puedes cambiar las luces? Y luego, ¡pum! Y luego, ¡pum! Desde el cielo hasta la... Conteste, si el hombre fue superior, ¿por qué no sobrevivía? ¡Ah! ¡Charlón Gestón! He viajado durante años en una nave que sin saberlo voy a aterrizar en la tierra. El planeta del que también en el cine hemos huido buscando un alternativo en el que vivir. Y luego, ¡pum! ¡Pum! Y luego, ¡pum! Y luego, ¡pum! Y luego, ¡pum! 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 Y luego, ¡pum! 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 Y luego, ¡pum! 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 Pues estamos aquí en Granada, recién ya he llegado. Hemos venido a la guarida de mi señora abuela. y por ella es por la que estamos aquí hoy, ¿no? Si sin ella no estuviéramos aquí, ¿no? Sin su tripita, ¿no? Y nada, preparad para el concierto, ¿no? Contentos pues porque va a haber mucha familia viéndonos, ¿no? Nuestra abuela es algo muy especial, ¿no? El flamenco, el flamenco le gustaba mucho a mi marido. El marido decía que yo no parecía andaluza porque a mí el flamenco es que esos cajillos, esos lamentos... Bueno... David Guetta no ha venido esta vez. No ha venido. Llamó, llamó, pillaron un vuelo, un Airbnb en el vecín y le dijimos, mira, tío, no hay valles. O te lo pagas tú o no vienes. Y al final no... El cabrón no ha venido. David, que no me llamen más, hombre. Puedo irme de etapa en Granada o me puedo ir por ahí de fiesta con los amigos o tocar en el Benicassim o me pueden pasar las mejores cosas del mundo. Pero mi madre ya no va a estar ahí. Ya el mundo es diferente. Entonces eso ya no va a volver. Y eso también pues me inspira bastante, ¿no? Eso en la época en que yo estaba en Granada, ¿no? Y eso con ella y todo eso, pues son recuerdos que a la hora de hacer música pues tiene influencia grandísima. La gente o la cultura y todo eso, ¿no? Que también, sino es más un poco el recuerdo, ¿no? De esa ignorancia y de esa inocencia, ¿no? Que uno tenía cuando vivía allí. Y todas esas sensaciones que uno tenía en esa etapa, pues... Pues si hay que ponerle un lugar, pues sería Granada. Por eso echa uno de menos esas cosas. Son también cosas que ya no van a volver a ocurrir, ¿no? Porque ya uno ha evolucionado y la evolución siempre es positiva. Pero la nostalgia siempre está ahí. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos ahora mismo en el aeropuerto de Múnich. Yo trabajo aquí para la firma Audi. Y, bueno, me contrataron hace cuatro años. Me costó mucho plantearme si quería de verdad abandonar mi ciudad y eso. Y al final, pues, tomé la decisión y estoy muy a gusto y no sé cuándo voy a volver a España. Me tratan bien, la gente es muy amable, me pagan bien también. Y, bueno, y esto es Múnich. Bienvenido a Múnich. Callejeros por el muerto.